Bueno, señores colegales, señores del público, para mí fue un inmenso placer y agradecerle a la exigencia de estos 10 toros de parte de la segunda ronda del día de hoy. Para mí es un inmenso placer, como siempre, presentarle a este extraordinario juez, para mí uno de los mejores, por no decir el mejor, por supuesto, mi compadre y amigo de Mijagua, Estado Varina, Fedi Ramiro Arizmendi, el hombre de la copla. Gracias, Gonzalo Tito Rivas, extraordinario juez de Venezuela. Buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidos a disfrutar una vez más de nuestro recio viril deporte nacional, los toros coleados. A esta su manga de coleo, Don Pedro Maya, de San Felipe Lleracuy, coleadores componentes del turno número 21, solamente prevenido al lado fuera de la manga son ustedes con el chaleco amarillo, Carlos Arena con el chaleco azul, Carlos Figueredo con el chaleco rojo, Luis Arrieta con el chaleco verde, Diego Méndez. Solamente prevenido al lado fuera de la manga, alegrar a las talanqueras con una copla que dice así, aquí traigo mi copla amarga, relancina y altanera, como se crean la llanura, le gustan las coleaderas, las traigo desde Varinas al pie de la cordillera, donde el piteó de los toros recogen la mañosera, y vino a alegrar el público si al caso tiene flojera, porque ella tiene sabor a carne de tazajera. Por esto pido un aplauso, que menela esta lanquera, para los toros coleados, lo mejor de Venezuela, Miguel y Miguel. Y con el chaleco verde de cogedes, Diego Méndez, FX, cuatro coleadores, con sabor a carne seca y orégano machucado, viene a la puerta este toro que se elevará justo, y que no salga guay, todo como la ñeme carrao. Abrieron el toril, el rey de la fiesta, asomó la memoria y se vino el toro, se vino, se vino, se vino, verde, 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 Diego Méndez, Diego Méndez, en el FX con el toro, patrocinado por Marco Briseño, para el tapón de la manga se va el toro corriendo, para el tapón de la manga se lea parte del coleador, el toro bamboleó, 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 y el toro se cayó a última hora. Rojo con el toro, Luis Arrieta, ñoñito para los correos de la manga se lea parte del toro, y el toro se cayó, toro. Verde, 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 Diego Méndez, en FX se lo llevó para los correos de la manga se va el toro corriendo, para el FX se lea parte del toro, el toro se cayó. Por favor, la persona que voy a nombrar al palco de los jueces lo solicita el señor Ulises Cobar. Rojo con el toro, Luis Arrieta, ñoñito, de King Run, Ramón Abreu, William Azuaje, Juan Martínez, y Tulio Bonilla, por favor, al palco de los jueces lo solicita el señor Ulises Cobar. Continúa Arrieta con el toro, toro de largo a largo, que señales de vida no muestra, tres cuartos de manga pegado por la talánquera derecha, hacia la parte alta de los correos principales, continúa Arrieta con el toro. Eñoñito, el toro se levantó, torito, lebrunos y patos que viene aguantando la carrera por la talánquera derecha, se lea parte del goleador y el toro. El toro se cayó, verde primero, verde, Diego Méndez, NFX con el toro, de Marco Friseño, patrocinado por Marco Friseño. Continúa verde con el toro, Diego Méndez. Con el toro bellaco que no quiere levantarse, Diego Méndez Obrega. Dos minutos pasados, tiempo utilidad para hacer coleado este animal, dos minutos. El toro se levantó, porque Diego Méndez lo picó, el toro buscando lentamente la parte alta de los correos principales. Para los correos de la manga se va el toro corriendo, para los correos de la manga se va el toro raspándose, le aparta el goleador y el toro, el toro se cayó. Continúa, Luis Arrieta, en Ñoñito. De Esmín Ranzas. Continúa Arrieta con el toro. Toro, toro de largo a largo que señales de vida nos muestran, toro pegado por la talanquera, izquierda, para los corrales de la manga se encuentra el toro. Un minuto, tiempo utilidad para hacer coleado este animal, un solo minuto. Décima primera, Grandes Ligas del Coleo. Segunda válida de la Liga Extraordinaria. Treinta segundos, tiempo utilidad, Bill. Luis Arrieta. Eñonito, ñañito. Así es que, por ahí va. Casi. Continúa el toro echado, de largo a largo que señales de vida nos muestran. Alfonso Figueredo. En el prank con el toro. De Osvaldo Molina. Tiempo vencido, coleadores. Turno que pasa a la historia. Tiempo vencido, tiempo vencido. El resultado del turno número 21 es el siguiente. Para Luis Arrieta, dos coleadas efectivas. Para Diego Méndez, tres coleadas efectivas. Treinta c para el turno. Prevenidos los del 22 son ustedes. De amarillo. Gregorio Jiménez, de azul. Carlos Rodríguez, con el rojo. Reni Chácaro Utrevi, con el verde. Giovanni Serpa. El toro para los corrales, Miguel. 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 El toro para los corrales, con el verde. Cuatro para los corrales. Gracias.